...como decía mi abuelo en camisa 11 bar, Alfredo. Claro, sí. Porque yo dije, quiero maquillaje, maquillaje. Y yo no entiendo nada de maquillaje, por eso... Te la complicaste. Le pedí a Pau Medigar que venga y nos dé una mano. Hola, Coquito. ¿Cómo estás? Bienvenida. Oh, bien, mi amor. Qué alegría. Igualmente. Gracias por aceptar. Yo, Chocha, feliz. A mí me quedó un make-up. No, no, pero es tremendo. Qué look que tenés, me encanta. Mirá lo que son esos ojos. No, no, no. ¿Sabés qué hice? ¿Qué hiciste? Pregunté antes a ver cómo te ibas a vestir como para venir combinado. Ah, para venir a tono. Opa. Olvidate, olvidate. Me encanta. Gracias, estamos bien combinados. Bueno, ¿en qué andás? Contame, ¿en qué andás? Bueno, yo en muchas cosas siempre. Siempre. Mucho make-up, redes. Mucho make-up. Perfecto. Siempre haciendo cosas creativas y cosas divertidas. Me encanta, porque esto que tenemos, esta puerta que estrenamos, de maquillajes, es una cosa de locos, ¿eh? Yo estoy muy intrigada. Nos vamos a sorprender. Estoy muy intrigada. Pero, pero, te invitamos para que vos también nos des una mano y en el final después seas quien va a elegir, porque somos la profesional a la que entendés de esto. Ay, 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 qué nervio. Vamos juntos. Vos también tenés cancha en el medical. No, yo sí, pero no entiendo cómo. Ah, bueno. De verdad. Bueno, pero atención, porque ¿sabés lo que vamos a hacer? Te voy a invitar a ver al primer o primera participante, porque yo no sé realmente de qué se trata. Vamos a conocer y la vamos a ver en foto, primero, a Camila. ¿Te parece? Yo me voy a poner las lentes. Bueno, vamos a ver una foto de Camila. Esa es Camila. Mirá Camila. Ah, los casos Camila. Perfecto. Bueno, ahí la tenemos a Camila como estaba antes. Pero, obviamente, que en esta preparación que tuvimos de maquillaje, Camila ahora está diferente. Podemos, podemos tomar la, apa, 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 apa. Mirá. Esa es Camila. Acá ya la tenemos en el estudio, está al lado nuestro. Nosotros no la vimos. La silueta de Camila. La silueta de Camila. Esa es Camila. La silueta es la misma. Mirá. Anda, anda antes. ¿Antes? Anda antes. ¿Ves? Ahí está antes. Ahora venía ahora. Y ahora. Venía ahora. Es igual. Pero igual, claro. Es igual. Ella se está riendo. Yo estoy escuchando que Camila se está riendo. No, mirá, de verdad. Anda antes. Mirá. Anda. Camila. Perfecto. Divina. El pelo largo. Venía ahora. Es igual. Vemos algo, pero ¿qué vemos? ¿Qué te imaginás? Yo veo unos pinchitos en las orejas ahí, ¿no? Mirá, mirá. Hay una. ¿Unos pinchitos en las orejas? Mirá, mirá, mirá. ¿Viste? Sí, sí. Yo hoy soy meticulosa. Yo voy a... Si me meto ahí al detalle... Pará, 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 pará. No, no. Pará que empezó a aparecer algo. ¿Qué es eso? Ulises, me asusto. Ulises. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿De qué hablamos? ¡Uy! Ay, ay, ay. Pará, dejá el baí. ¿Qué te imaginás? O sea, hay prótesis. ¿A qué nivel este meca? Ay, sí. No, no, no. Es tremendo. ¡Uh! Ay, ay, ay. Pará, poneme a Camila antes. Dame a Camila antes, mirá. Y ahora dámela con esa iluminación, poquita iluminación. Y ahora... ¡Upa! ¡Upa! ¿De qué estamos hablando? Ay, a mí me da una peli un poco. ¿Una peli? Sí. ¿No? Un poquito más de luz, un poquito más de luz. Personas que es azules. Azules, ay, ya creo que ya sé, creo que ya sé. ¿Vos sabés? ¿Ya sabés? No. No, los pitufos no. Pará, ¿quién? Los otros azules. Avatar. ¿Avatar? Para mí es Avatar. Pará, ¿será Avatar? A ver, ponele luz. Yo creo que sí. ¡Wow! ¡Guau! ¡Máil, bien! No, 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 no. No te puedo creer, pará. Pará, ahora con esta luz, poneme a Camila antes. ¿Camila antes? Ponela ahora. Camila, Avatar. ¡Es! ¡Guau! ¡Es tremendo! No puedo creer. Ay, no, no, no. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Mirá las orejas, mirá. Todo. ¡Qué bien se ve con la luz! No, no, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Increíble. Jugó mucho el pelo de ella, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro, jugó a favor. Ah, más tiene el detalle de las trencitas también. No, no, o sea, el total look increíble. Pero es la de la película, Freddy. Es la propia. La trajeron, la trajeron. Es la propia. Es la propia. Es tremendo. Pará, la última. Quiero ver antes. Quiero verla antes. Antes. Muy bien, ahí está bien. Sí. Dame la hora, mirá. Y ahora, mirá. Claro. No, no, increíble. Increíble. No, el trabajo claro, oscuro que hay ahí es increíble. Es un juego de sombras, luces y sombras. Bien. Lo que hacen es darle volumen al rostro. Claro. Y ahí la convierten. Iluminar las partes que vos querés. Claro. Y entonces, viste que cuando empieza a verse con luz, aparecen unas partes que se notan más. Qué trabajo, qué trabajo maravilloso. Muy bien, Camila. Invitamos a Camila, entonces. Y ahora, vamos a ver a Agustín. Antes, ¿no? A ver, Agustín, antes. Agustín, sin maquillaje. Ahí está. Ahí está. Buena sonrisa. No, no, buena cara, buena cara. Bien. Uh, Agustín, Agustín. Bueno, ¿querés ver a dónde vamos a ir? Sí, ya quiero ver. Vamos a ver, Agustín, ahora. A ver, ¿qué podemos llegar a ver? Uy, me ha ido. Ay, mirá, mirá, quedó como con la sonrisita en lo negro. Bueno, en silueta, las orejas, las orejas están igual. Sí, estamos igual. Ahí están, las orejas están igual. El pelo también, como que no hay mucho... Como me parece a mí. Con el contorno no tenemos mucha info. Sí, no tenemos, no tenemos. Mirá, mirá, a ver la anterior, a ver, Agustín, antes. Viste que hay algo en los hombros como más cuadrado, ¿no? Ahí está. Notaste esto. A eso iba. Parece que como que viene de un blazer, ¿no? Pero con hombro, con hombrera, ¿no? Viene trajeado. Bien, viene trajeado. Eso puede ser un dato. A ver si podemos empezar a tener un poquito de luz. Ahí está. Ay, 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 ay. Uy, uy. Pará, pará. Apareció algo, pero no. No, yo no lo... A ver. Yo veo como... Algo... Ay, 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 a ver. Sí, sí, sí. ¿Qué ha... Ahí hay un pómulo marcado. Pómulo marcado. A ver. Opa, 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 opa. Pará, poneme Agustín antes. Agustín antes. Ay, qué cute. Y Agustín ahora. Y Agustín ahora con... Pará, pará. ¿A dónde se fue esa sonrisa, Agustín? A mí hay algo que ya me marcó. Sí. A mí hay algo que ya me marcó. Ya sé quién es Agustín. ¿Ya sabés? Pero no por haberlo visto. Simplemente la música me tiró algo. La música, claro. La música me tiró algo. Para mí, ¿lo puedo decir? Ay, sí, sí, dale. Para mí es el Guasón. El Guasón. A ver. A ver. Es el Guasón. Tremendo. Ay, mirá. Mirá. Ay, impresionante. Mirá. Ah, no, no. Es el trujo. Es el trujo con la boca. A ver, ¿vos traen Agustín antes? Es tremendo. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahí, ahí, ahí. Mirá, ahí. Mirá. No, tremendo. A ver, ¿y cómo se llama este maquillaje que es combinado? Porque si vos le mirás la... A ver, Agustín, bajá el brazo. La boca está normal, digamos. Pero cuando vas así, la sonrisa es el Guasón. Qué laburo, ¿no? Qué creatividad. O sea, mirá, tiene como los dientes plateados. Una cosa de locos. Qué bueno. O sea, ahora me da más cute. Antes me daba un poco de miedo. Claro. Y tiene algo de verde en el pelo también, ¿no? Como el Guasón. Ah, tiene un toque de verde. Mirá el jajaja del cuello. Muy bien. Es igual, es igual. Me encanta. Ah, no, quedó tremendo. Muy bien, Agustín, por favor. Muchas gracias. Qué tremendo. Me encantaba el Guasón. ¿Te acuerdas cómo caminaba? ¿Cómo caminaba en la película? Qué tremendo. El baile que pasa que estás con Blazer, el bailecito. Mirá, mirá, mirá. Ahí ya los empezamos a aparecer. Aparece Camila como avatar. Mirá la foto. Ustedes mirando hacia el frente. Ah, y tenemos a Agustín como el Guasón. Tremendo. Qué trabajo, ¿eh? No, no, no. Tremendo. ¿Me gusta? Increíble. Bueno. Mirá, ahora que veo detalles. El avatar tiene las manos azules también. Claro, todos los detalles. Ay, ay, ay. Todos los detalles. Todos los detalles. Ah, empiezan a aparecer cosas. Bueno, Belén. ¿Viene Belén ahora? Vamos a conocerla, Belén. Vamos a conocerla antes. Antes, a Belén. Ahí estamos, mirá Belén. Mirá Belén. Bueno, vamos a verla a Belén ahora. A ver qué podemos ver de Belén. Upa, upa, upa. Ay, ay, ay. Pará, pará. Esta silueta no es nada que va a ver a Belén. Aparecen unos cuernos, ¿no? ¿Algo hay en la cabeza o me parece a mí? Sí, sí, hay unos cuernos, hay unos cuernos. Hay un cuello también, mirá, tipo... Hay un cuello. Hay un cuello. ¿Qué será? A ver Belén antes. Ahí está. ¿Belén ahora? Sí, es Belén. Sí, sí, es Belén. Le pasaron muchas cosas a Belén. Sí, le pasaron. Pero es Belén. Empezamos a tener un poquito de luz en Belén para empezar a develar. Una cosita de nada. Son cuernos. A ver qué hay. O una antena acá. Ay, ay, ay. No, son cuernos, son cuernos. ¿Qué hay? Mirá esos cuernos. ¿Ya la tenés? Acá la tengo. Ah, la sacaste, la sacó el toy, sí. Ya la tengo. No, no, no. Yo no. El piquito de acá en la frente. Ah. Sí. Pará. Sí. Sí. La actriz. Saqué a la actriz. Bueno, sí, a ver. Saqué a la actriz. Es igual, para mí. Es igual. Es igual a Angelina Jolie. Es igual a Angelina Jolie. La silueta, por lo menos. A ver, poné un poquito más de luz. Es igual. No, no, no. No, no te puedo creer. Esa ceja. Qué maravilla. Qué maravilla. A ver, poneme a Belén antes. Pero claro. Poneme a Belén antes y a Belén ahora. Ah, no, no. No, no, no. No, no. Es increíble. Un poco lo que decías hoy con respecto a las sombras, ¿no? Sí, sí, los contornos. Y viste que también con la oscuridad cuando empiezan a aparecer, se veían los pómulos, se veía como la parte de la frente. Eso es tremendo juego. Bien. Maléfica. Mirá, ahí lo tenemos. Mirá. Qué trabajo. Y cómo se escondió todo el pelo, ¿no? Ah, se tapó todo. Está todo arriba. Bien, bien, bien. Bien vos. Mirá la actitud. Mirá, es bien maléfica. Muy bien. No, no, no. Muy bien, Belén. Tremendo. Muchas gracias al lugar. Ahí estamos. Y ahora vamos. Los tres se comieron el personaje literal. Claro, tal cual, tal cual. Impresionante. Tremendo, ¿eh? Qué trabajo. Pero claro, es un trabajo que hicieron los maquilladores. Sofía, por favor. Bienvenida. Hola. Maica y Claudia. Claudia, Claudia y Mayra, Mayra. Bienvenidas. Qué trabajo. Qué trabajo. Qué tremendo. Qué trabajo. Felicidades, chicas. Sofía, te tocó a... A Cami. A Cami. Ahí la tenemos con la data. Bien. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo demoraste? Creo que aproximadamente dos horas. Dos horitas. No. Qué trabajo, ¿eh? Gracias. Qué trabajo. Las orejas, todo. Impresionante. Ahí estamos viendo. Muy bien. Mayra, Agustín, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y también? Más o menos dos horas, dos horas y media, más o menos. ¿Cómo fue la idea de hacerle la sonrisa ahí en el brazo? En realidad, miramos y de ahí empezaron a salir ideas. Bien. Un trabajo de cubrimiento de cejas también, después pinturas, sombras. Un lindo trabajo. Qué trabajo, qué trabajo. Felicitaciones. Bueno, ¿y Claudia Maléfica? Maléfica. ¿También? Sí, un trabajo lindo. En realidad es un personaje muy conocido, pero tiene su encanto igual, tiene mucho trabajo en cuanto a definición de colores y demás. Se nota. Un lindo trabajo. Se nota. Y había que encontrar también, me parece que, en este caso, que ellos ayudaran a ese personaje, tengo la impresión, ¿no? Sí, los chicos. Con los rasgos característicos de cada uno. Sí, claro. Eso es fundamental. Sí, sí. Eso es fundamental. Los modelos eran como muy indicados. Felicitaciones. Gracias. Todas ellas estudian con Lupeni, en la Escuela de Maquillaje de Lupeni, que está por ahí una fenómena. Cada trabajo ha hecho para el canal y también en esta Face. Y las modelos de Emma Models. Así que también el agradecimiento, ¿eh? El agradecimiento. Bueno, gracias. Cada uno va con su respectivo maquillaje, cada una de ustedes. Y bueno, y ahora es el momento que yo te agradezco, te dejo. No, yo me voy. No, no te vas. No sé que yo me iba. Ah, ah. Te trajimos para eso. Bueno. Usted estaba pasando muy bien con esto. Divino, divino. Estaba pasando bárbaro. Para vos, atención. ¿Cuál es el maquillaje que por un detalle es el que vos decís, bueno, para mí hoy el ganador es este? Pero ya sabemos que todos a la exposición están, ¿no? Están bárbaros. ¿Será Camila? Increíble. ¿Con su avatar? ¿Será Agustín? ¿Con el Guasón? ¿Será Belén y Maléfica? ¿Cuál será? ¿Será? No sé qué será. No, creo que ya tengo uno decidido. ¿Sí? Sí. Me gustó que hubo juego. Bien. Así que me gustó el Guasón. El Guasón. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones, Agustín. Sí, muy divertido. Felicitaciones. Y gracias a todos. Espectacular es el trabajo de cada uno. Increíble trabajo. Felicitaciones a cada una desmaquilladora. Sé lo que lleva. Mucho trabajo. Mucho juego de luces, sombras, lo que venía mencionando. Y lograron literal el personaje. Así que felicidades. Felicidades. Tremendo. Y todas nuestras, todas uruguayas, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y dobra. Un placer. Un placer enorme nuestro. Muchas gracias. Porque vuelvo a la puerta de maquillaje. Se va por la puerta de maquillaje. Mirá, se va por la puerta de maquillaje. Gracias. Y yo...